hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso para alquilar en barcelona estamos ubicados en la calle cutún es y es un apartamento con mucho encanto ahora lo visitamos espero os guste bueno pues vamos vamos a conocerlos os hago también una toma del de la escalera de acceso que a mí me encanta es una escalera súper súper bonita y amplia y entramos directamente al apartamento bueno ya estamos dentro la puerta también es súper bonita bueno y el apartamento ya veréis que conjuga con toques clásicos con lo cual es un apartamento desde mi punto de vista de un diseño súper precioso vale bueno entramos y tenemos aquí a mano izquierda el espacio comedor cocina en estas puertas de aquí tenemos lavadora secadora tenemos la nevera toda pan helada y diferentes armarios para para la expensa una zona de de comedor con este cristal que nos da la parte de sala de estar y que también vemos la escalera de acceso vamos a dar una vuelta para que podáis disfrutar de este de la vista de este espacio vale aquí delante en esta puerta de madera tenemos el baño vale vamos a verlo vale es un baño con una con una ducha con mampara muy amplia muy cómoda tenemos cierro la puerta aquí el lavabo el váter y el lavamanos un gran espejo y esto es una ventana que da un patio de luces vale bueno seguimos y entramos en este espacio que a mí me alucina de verdad es súper chulo fijaros los techos que tenemos damos a la calle cotones con una calle súper bonita al lado del borne en la zona del borne tocando también a la parte del gótico y este espacio como podéis ver tiene muchísimo encanto vale un montón de estanterías para tener libros objetos de decoración lo que nos guste aquí en esta planta tenemos está esta parte de aquí es un escritorio vale que se abre y también podemos aquí tener nuestro nuestros ordenadores como zona de teletrabajo aquí una silla para esta zona después tenemos este sofá que es un sofá cama el la en este cortina toldo exterior que va con una con una manivela que tenemos aquí fuera podemos bajar para tener más intimidad la pasarela está de aquí arriba que es de cristal se puede andar por encima de ella también es un detalle súper chulo tanto en un lado como en otro y vamos a ver la parte habilitada como dormitorio subimos por las escaleras las escaleras son cómodas y amplias y seguras vale y aquí arriba tenemos el espacio habilitado como como dormitorio una cama enorme todo lo que veíamos desde abajo desde otra perspectiva la cama esta cama se levanta todo lo que es el somie por aquí a ver si encuentro el acceso aquí con lo cual tenemos todo el espacio de debajo de la cama de almacenamiento y después tenemos todos estos muebles bajos para guardar ropa aquí hay un armario que está la caldera del agua caliente esto de un patio de luces y esto sería un espacio como un espacio abierto tipo vestidor bueno pues espero que os haya gustado ya veis que es realmente una pieza muy muy especial espero encontrar un inquilino o una inquilina que lo pueda disfrutar durante mucho tiempo porque es una pieza que a la que yo le tengo mucho cariño y hace años que lo gestiono y realmente es un piso de aquellos que que yo me gusta llamar con corazón y con encanto vale pues venga estamos en contacto ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para ver todas las novedades de pisos tanto en venta como en alquiler tanto en el maresme como en barcelona un saludo